Y el momento en que yo dije que sea tu voluntad, paró su corazón y se fue dormidito. Del matrimonio conformado por el príncipe de la canción José José y Sara Salazar tuvieron a su hija Sara Sosa Salazar, mejor conocida como Sarita. Ella había estado un poco desaparecida de las redes sociales, pero ahora, a través de un video, ella quiso platicar de la experiencia, que vivió junto a su padre antes de que el cantante lamentablemente partiera de este mundo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el live. Con el pastor Diony Baez, se los agradezco bastante. Sarita Sosa, quien actualmente tiene 26 años de edad, contó que su papá, el intérprete mexicano José José, pasó sus últimos momentos de vida viendo un atardecer. Él partió de este mundo el 28 de septiembre del 2019. Él se encontraba junto con Sarita y Sara Salazar en Florida, Estados Unidos. En esta entrevista, Sarita comentó que lo que más le gustaba hacer a su papá era ver los atardeceres. O sea, él decía que los atardeceres y el cielo era Dios pintando constantemente el cielo. La también cantante dio una entrevista para el comunicador Diony Baez. En esta íntima conversación, Sarita Sosa platicó de las últimas horas del cantante, una vivencia que le dejó una sensación de mucha tranquilidad. Esta es la primera vez que Sarita habla de este día. Y yo le digo adiós, ¿no? Le digo, Dios mío, lo que yo pidiera por solamente poder ver otro atardecer con mi papá. Sarita platicó que en el hospital había una pequeña capilla, donde todo el equipo de terapia intensiva estaba rezando, para que Dios pudiera sacar adelante a José José. Sarita relató que ella, mientras estaba rezando, le pedía a Dios que él hiciera lo que tenía que hacer con su papá, que fuera Dios quien decidiera qué le pasaría a José José. Pero ese fue el momento en que yo dije, Dios mío, yo tengo que aceptar la voluntad de él. Sarita comentó que al salir de la capilla se dirigió con su papá. Ella seguía repitiéndose, que se haga tu voluntad. En esta entrevista ella platicó que al momento de llegar con su padre y estar con él, lo siguiente fue que José José se quedó dormido. Y él, lamentablemente, ya no despertó. Entonces ahí fue cuando yo empecé a orar por la voluntad de Dios. Que se hiciera la voluntad de él, no la que queríamos todo el mundo, ¿no? Sarita contó que después de estar en la capilla, estar rezando y estar con su padre, ella se encontraba junto a él cuando José José se fue de este mundo para siempre. Y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y el momento en que yo dije que se haga tu voluntad, paró su corazón y se fue dormidito. Los detalles que está narrando Sarita Sosa, hermana de José Joel, y Marisol Sosa son completamente nuevos. Anteriormente, ella no había querido dar ninguna declaración. Sobre todo después de que se generara gran polémica a tocarse el tema de los restos del príncipe de la canción. Muchas gracias a todos por estar ahí, por enseñar. Tanto apoyo y tanto amor, ya sabes que los amo. Recordemos que cuando se dio la triste noticia de que José José había partido de este mundo, sus hijos mayores, fruto de su matrimonio con Anel Noreña, con quien duró 15 años, viajaron a Estados Unidos. Ellos iban con la intención de velar el cuerpo de su padre, sin embargo, ellos trataron de comunicarse todo el tiempo con Sarita Sosa, pero ella al parecer nunca les respondió. Sarita nunca les dijo en dónde estarían velando su cuerpo o en qué hospital se encontraban. Después de algunos días y con la intervención del secretario de Cultura en México, el también actor Sergio Mayer, los hermanos protagonizaron el tan esperado encuentro. Esto conmocionó mucho a los fanáticos del príncipe de la canción, pues significaba que la despedida del cantante se llevaría a cabo. Sin embargo, la polémica continuó cuando Sarita Sosa dijo que ella no quería que los restos de su padre viajaran a México. Al final, después de una gran contienda, se decidió que los restos de José José, esas cenizas se dividirían mitad y mitad, unas se quedarían en manos de la familia de Sara Salazar en Florida, mientras que la otra mitad supuestamente se encuentra en México, en el famoso panteón francés. Debido a cómo se generaron las cosas, muchas personas han llegado a pensar que en realidad José José nunca llegó a México y que en realidad las cenizas que trajeron están completamente vacías. Por alguna razón, Sara Salazar y Sarita Sosa no dieron el permiso de abrir las cenizas, hacerles un estudio y verificar que en realidad se tratasen de los restos de José José. Hasta este momento, ni José Joel ni Marisol han dicho alguna declaración acerca de esta última entrevista de su hermana. Mientras tanto, Sarita Sosa se encuentra muy ocupada en el ámbito musical, realizando diversos conciertos vía online, dirigidos a las personas que comparten su religión. Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión, por eso quiero saberla aquí abajito en los comentarios. Este fue El Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.